Señor Benjamín de la Garza, contador público certificado y gerente de la firma de la Garza CPA, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti Miguel, un honor. Benjamín, estamos en plena temporada de declaración de impuestos y un tema que preocupa mucho a los contribuyentes es el de ¿cuándo se puede reclamar a un dependiente? Y empecemos por explicar o que tú nos expliques qué persona califica como dependiente una declaración de impuestos. Sí, muchas gracias Miguel. Hay muchas personas que pueden calificar, hay varios requisitos o muchos diría yo que el gobierno da, por ejemplo, lo más básico, los hijos, ¿verdad? Los hijos no tienen que vivir contigo todo el año, tienen que vivir al menos seis meses, como le dicen ellos, la mitad del año. El gobierno, ¿verdad? Son los que ponen todos esos requisitos, pero también tienes que contribuir para mantener a esa persona por más de la mitad de lo que esa persona necesita para su propio mantenimiento. Digamos, por ejemplo, si un hijo necesita cinco mil dólares para poder vivir y tú te estás contribuyendo la mitad de eso o más, entonces ya puedes ser dependiente. Pero también influye la edad de la persona que tú quieres reclamar como dependiente. Sí, eso es otro de los requisitos, la edad. La edad tiene que tener menos de 19 años. ¿19 o 17 años? No, para ser dependiente, 19. 19. Para los 17 es otro crédito que otorga el gobierno, ahorita lo puedo explicar. Pero para ser dependiente tiene que ser menos de 19 años o estudiante hasta 24 años. Hasta 24 años. Hasta 24 años. ¿Y qué pasa en el caso de matrimonios que están divorciados, pero tienen, por ejemplo, cuatro hijos, todos están bajo el cuidado de la madre, pero a la hora de declarar los impuestos dicen, yo te presto dos, yo me quedo con dos para que así cada uno agarre su parte en el reembolso de los impuestos. ¿Eso se vale? Siempre y cuando haya un acuerdo entre las dos personas, entre la mamá y el papá. ¿Y qué dice la ley? La ley te permite tener ese acuerdo por escrito, ¿verdad? Pero normalmente, si no hay ningún acuerdo, la persona que tiene la custodia de los hijos, obviamente es la persona que los puede reclamar. ¿Por qué? Porque los hijos viven con esa persona, y normalmente la persona que tiene la custodia, pues está básicamente proveyendo más de lo que necesita los cuidados de los hijos. En este caso, el soporte que le llamen. Benjamín, y en el caso de que yo como contribuyente no tengo hijos que pueda reclamar como dependientes, pero tengo a un abuelito o tengo a mi papá que está viejito y que los esté manteniendo. ¿Ellos califican como dependientes? Si califican, hay ciertos requisitos, ¿verdad? El requisito más básico es que, obviamente, tú estés manteniendo a la persona, a tu pariente. Muchas veces también el pariente tiene que vivir contigo al menos la mitad del año. Hay excepciones. El pariente no puede ganar más de cierta cantidad de ingresos. En el 2020 son 4,300 dólares. Entonces, todos esos requisitos se tienen que cumplir y sí lo puedes poner como tu dependiente en tu declaración federal. ¿Cuál es el máximo, la cantidad máxima que están otorgando por concepto de crédito a los dependientes que tú reclamas? Siempre y cuando los dependientes tengan 17 años o menos, son, si califican como tus dependientes, es un crédito de impuesto de 2,000 dólares por dependiente. Cuando es tu hijo o hija o cuando es un pariente directo de sangre, cuando es otro tipo de dependiente, el crédito puede ser hasta 500 dólares. Antes del 2018, digamos, en el 2017 de atrás, estábamos acostumbrados a poner dependientes porque por cada dependiente te daban una, lo que le llama el gobierno de excepción. Y esa excepción reducía tu ingreso sujeto a impuestos. Cuando entró la nueva ley en el 2018, todo esto se quitó. Entonces, ya no te daban esa excepción, pero el crédito de impuestos para menores de 17 años aumentó a 2,000 dólares. Y también la deducción estándar aumentó el doble. Entonces, muchas veces salió para unas personas mejor y para otras salió casi lo mismo. Y para otras también un poco peor. Para otras a lo mejor sí resultó peor porque digamos que tenían un dependiente mayor de 17 años y ya no les correspondió ese crédito. Ahora, ya para terminar en el minuto que nos queda, ¿los dependientes también tienen que tener identificación tal como ciudadanos o residentes legales? Sí, la ley es que para que pueda ser un dependiente, obviamente tiene que tener seguro social primeramente o un ITIN, lo que le llaman el ITIN. Entonces, pero sí tiene que ser ciudadano americano, residente de Estados Unidos o de Canadá o México. Son los que permiten. Benjamín, 20 segundos. ¿Cuál es el error más común que comenten los contribuyentes o una persona que quiere reclamar a un dependiente? El error con el que tú te tropiezas a cada rato. Sí, bueno, con respecto a los dependientes, muchas veces se topan con que un dependiente ya se había reclamado. Entonces, cuando manda la declaración, es rechazada porque ese dependiente lo reclamó a alguien más. O que prestan seguro social, digamos, a otra persona porque si esa otra persona llegaron a un acuerdo que a mí me van a regresar más, entonces yo te pago y todo. Pero a la larga sale peor, sale muy contraproducente para, pues digamos, para la persona que en realidad puede reclamar a ese hijo o hija. No es recomendable, siempre es recomendable que se, digamos, que acuyan a los expertos, ¿verdad? Y no se dejen llevar por, digamos, que van a recibir más reembolso porque a la larga el gobierno se puede dar cuenta y puede ser peor. Y el tío Sam sí que no perdona. Hay que tener las cuentas claras. Por eso, por eso, convoqué a esta entrevista a un experto, que es usted, Benjamín de la Garza, contador público certificado y gerente de la firma de la Garza, CTIA. Muchísimas gracias, Benjamín, por tu tiempo y sobre todo por tus consejos. Gracias, Miguel, y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Nos vemos pronto.